www.feyyaz.com La que hay antes de la vez. Que bromista, ¿eh? No, no, en verdad ha estado guapo, ¿eh? Hemos reaccionado, ¿no? La que está antes de la vez. Que bromista, oye. Vamos a pedrarlo, me quedo maldito. Gracias, señor. Gracias. 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 Ponen la mano, ponen el pie Pumlenme, bien tras, ok? Vale, una, dos, tres Pumlenme, bien tras, ok? Vale, una, dos, tres Vale, una, dos, tres Vale, una, dos, tres Vale, una, dos, tres Vale, dos, tres Vale, dos, tres Y, dos, tres Tenemos que ver el tiempo Tenemos que ver las cosas No, eso es mucha Sonidos Trabajo, ¡Vamos! 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 Lo tengo en mis propias manos chicos, lo tengo en mis propias manos Ok, me lo lanzó un compañero Lo tengo en mis propias manos ¿Qué hago con el maletín? Repito, ¿qué hago con el maletín? Ok, ¿dónde está el misil? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Pitu? Hay que pintar Sí, está el maletín ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¿Dónde está? ¡Vale! 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 ¡Vale!